Además, este año lanzamos por tercer año nuestra convocatoria Arte para Todos, seleccionando, como ya os he dicho anteriormente, a cinco jóvenes artistas para participar en Bada sin costo alguno. Más de 180 jóvenes han participado en esta convocatoria, resultando seleccionados Antonio Flores, García, Fernanda Morales Tobar, Gabriel Guzmán, Samara Colina y Sara Álvarez. Muchísimas gracias por vuestra visión técnica y sobre todo creatividad. Este año también la feria resalta la participación especial de diseñadores y artesanos que forman parte de Icaro, una plataforma de industrias creativas impulsada por Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas, en colaboración con México Territorio Creativo y Banco Actica. Icaro, actuando como incubadora de negocios creativos, promueve la innovación y sustentabilidad, mostrando el compromiso que tiene Banco Actica con el fomento de la creatividad y el desarrollo económico sustentable. Quiero hacer un especial reconocimiento a Carla Rippe, una de las grandes artistas contemporáneas que tiene nuestro país, quien es la artista invitada de este Bada 2024. Su obra, Que lucha contra el inconformismo, es una fuente de inspiración y reflexión para todos nosotros. Muchísimas gracias, Carla. Y ya por último, agradezco a todos ustedes, a todos los que están aquí, por haber hecho posible Bada, de una u otra manera, desde los organizadores hasta los artistas participantes, porque junto con Anne, Len y Dafne son, por supuestísimo, el alma de esta feria. Y ya les invito a disfrutar de esta experiencia única, descubriendo y apoyando el talento de nuestros artistas. En Banco Actica seguiremos comprometidos con hacer del arte y la cultura accesible para el desarrollo de una sociedad más libre y próspera. Muchas gracias y disfruten de esta magnífica fiesta.